No te busqué y apareciste Fue tu mirar que quemó mi piel Comprendí que era imposible vivir un día más Sin conocer todos tus sueños Sin despertar una ilusión en ti Y ahora que al fin estás tan cerca Quisiera confesarte que No importa el tiempo, es el momento Quisiera grabarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solos tú y yo Y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Este momento Estás aquí Después de todo Y puedo ver Lo quieres tú también Acércate Y siente el fuego Que incitas muy dentro de mí No importa el tiempo, es el momento Quisiera grabarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solos tú y yo Y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Es el momento Te necesito No importa el tiempo, es el momento Quisiera grabarme en tus recuerdos Entrega tu cuerpo al movimiento Es el momento amor Dame un poco más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solos tú y yo Y verás lo que siento Este es el momento amor Te necesito Más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solos tú y yo Solos tú y yo Y verás lo que siento Solos tú y yo Y verás lo que siento Te necesito Más de tu amor Esta noche entrega tu pasión Sin pensar, sin temores Solos tú y yo Y verás lo que siento Te necesito Te necesito Sin pensar, sin temores Más de tu amor Me gusta Sin pensar, sin pensar Se necesito Tiene tu amor Gracias.